Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos el sucesor del Lamborghini Huracán sorprende a todo el mundo con su nuevo motor tipo V8 que estira hasta tener 10.000 vueltas y bueno, puede que se vaya a pasar de un tipo V10 a un motor tipo V8 híbrido, pero este nuevo Profulsor llega con ganas de girar y gritar bastante alto ya sea, o sea, ya se puede escuchar y bueno, y ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la cuenta atrás para conocer al sucesor del Lamborghini Huracán ya empezó y bueno ya se sabe que este nuevo supercoche de acceso dentro de la marca automotriz de Santa Cata Bolognese va a debutar en poco más de una semana y se despide del famoso motor tipo V10 atmosférico para dar la bienvenida a un nuevo bloque tipo V8 híbrido, pero aunque eso pueda parecer un paso atrás en emoción y sonido no así en prestaciones donde ya se adelanta que se va a acercar a la potencia 800CV y bueno, Lamborghini quiere demostrar que no va a ser así en su primer y emocionante sentido en video en el que se desvela que el sucesor del Lamborghini Huracán y su bloque tipo V8 serán capaces de alcanzar hasta tener 10.000 revoluciones por minuto y bueno, la marca automotriz de Santa Cata Bolognese ya lo muestra en un nuevo video teaser que está en esta nota noticiosa en sus redes sociales oficiales donde la firma automotriz italiana aprovecha para hacer un recorrido por la historia del otrora llamado Baby Lambo que ya poco tiene como Baby desde el Lamborghini Gallardo al Lamborghini Huracán, los dos rugiendo a pleno pulmón en un banco potencia con el famoso profulsor tipo V10 de Lamborghini girando hasta las 9.000 revoluciones por minuto y bueno sin embargo, a medida que se alcanza el final de este video la fuerza, los rayos empiezan a abrazar al nuevo, al supercoche mientras un último vistazo al cuenta revoluciones muestra cómo se comienza a romper el límite de las 9.000 revoluciones por minuto con el propósito de llegar e incluso superar las 10.000 revoluciones por minuto y bueno, es en ese entonces cuando luego de un nuevo momento de silencio se escucha nuevamente el motor tipo V8 encenderse que confirma que el nuevo supercoche, el Lamborghini, ya está despertando y bueno, por el momento no se podrá escuchar a pleno rendimiento para comprobar cómo suenan aquí ya hace 10.000 revoluciones por minuto pero se sabe que su nuevo tren motriz va a alcanzar cifras de potencia completamente vértigo y bueno, se habla de una potencia que tiene 788 CV disponible entre las 9.000 y 9.750 revoluciones por minuto y tiene como par máximo 799 Nm entre 4.000 y 7.000 revoluciones por minuto gracias a su profulsor atmosférico tipo V8 y tres motores eléctricos y bueno, su debut como ya se sabe llegará en la nueva versión 2024 de la Monterrey Car Week que ya será esta próxima semana así que no se tardará bastante ya en conocerlo con cada detalle y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!